Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una mañana más. Oye, saludada, ¿no? Hola. Saludada, ¿no? Nene, saludada, ¿no? Hola. Bueno, estamos a mitad de camino. Sobre la una de la tarde, más o menos, llegaremos a la sierra. Y allí ya os explico cómo van a hacer estos seis días, ¿vale? Bueno, venga, que seguimos. Señores, por nada, hemos llegado al puerto de Las Palomas. Esta es la entrada por Cazorla del Parque Natural. Yo sé que en otros vídeos lo he dicho yo todo, he dicho datos y demás, pero bueno, para la gente nueva les voy a explicar así a grosso modo que nos vamos para abajo, que están los niños en el coche metidos y que ya están protestando. Este es el Parque Natural más grande de España. Son 214 mil hectáreas. Las alturas comprenden entre 500 metros, lo más bajo, y 2107, que es el cero de las empanadas, lo más alto. Fauna variada, muchos cursos de río, pozas para bañarse, camping, hoteles, de todo. Esto es a grosso modo. Ya en los cinco días iré explicando más o menos lo que es el Parque Natural. Aparte de enseñaros muchísimos sitios. Voy a intentar enseñar algún sitio nuevo, para no repetir totalmente el vídeo del año pasado. Pero bueno, ¿sabéis que me gusta grabar mis vacaciones? Así que nada, vamos para abajo que ya me están protestando. Bueno, amigos, no nada, ya hemos llegado al camping Puente de la Herrería. Está situado a mil metros de altitud. Tenemos que esperar a que nos den el campado este porque hay que entrar a las 3 de la tarde. Lo veo muy mal, pero bueno. Hemos llegado a las 2 y cuarto. Mientras que hemos dado los carnes y eso, pues bueno, tampoco va a ser tanto tiempo, pero no es normal esperar a las 3 de la tarde para que te den un campado de eso, una puñetera tienda de campaña, pero bueno. Eso es la recesión. Ya os voy diciendo, ya os voy dando más datos, ¿vale? Bueno, ya llegamos aquí. Os voy a enseñar el campado por dentro. Esto no tiene nada que ver con una tienda de campaña. Lo primero que es grandísimo. Dos camas en condiciones. Su mueblecito, silla, perchero. Una cama de matrimonio también aquí. La nevera. Con mi niña, ¿verdad? Sí. Un mojón para ti. Sí. Un ventilador. Y es altísima la tienda, ¿eh? A dormir con la mami ahí. Es guapísima, la verdad es que es guapísima, ¿eh? El papi no. El papi allí. Es muy chula. Tu cola ariana. Vale, yo duerme con quien queráis. A mí me diga. Con mi perro. Y aquí fuera está... Hay sitio para el coche. Y aquí al lado las mesas. Unas mesitas que... Lo que pasa es que esto le da torsolano hasta ahora, a las 3 de la tarde, pero bueno. Muy guapa, ¿eh? La verdad es que sí. Muy chula. Hay muchas aquí de este estilo, de campado. Mira, en cuanto entramos en el camping, mire. Detrás del campado. Por la mañana, ¿eh? No, al mediodía, mire. Miren qué chulada, ¿eh? Sí. Son salvajes. Lo que pasa es que están acostumbrados a entrar en el camping y se meten... Antes, cuando yo venía aquí antes, era por la noche. Ya hasta de día, ¿eh? Qué chulo. ¿Muerden? A morder, no creo. Son gamos. ¿Estos son gamos? Papá. Ahí, ahí, dale de comer, que no pasa nada. ¿Y que me muerden? Que no hace nada, hombre, que no te va a morder. Ahí, ahí. No, 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 papá, papá, papá. Hásela. Hásela, dásela, Ariadna. ¿Cómo que se la ve? ¿La se la tiro? Sí. Papá, dame otra. Mira, mira, mira. Mira, mira. Increíble, ¿eh? Parece que son domésticos, ¿no? No, para nada. Uy, qué chulada, ¿eh? ¿Vende? ¿Vende? Dale, Iván, que cagón eres, tío. Eso no hace nada. No, 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 no. Yo no te quería dar comida. A mí no te haces, qué guapo. ¿Te verías? Ya estamos comiendo. Nos hemos puesto ahí debajo de una sombrita que me he podido. Me he puesto el tordito ese que tengo ahí, un marbo. Hola. Y estas son las peores horas del día, con diferencia. Vamos a comer una chuletita. ¿De cordero son, niña, o de qué son? No sé, una chuleta que hemos visto, que tiene muy buena pinta. Y bueno, ahora nada más que ya no nos acomodemos aquí y nos vamos a ir al río. Hoy ya no hay coche, ¿eh? Ya el primer día bastante coche tenemos. Así que, que nada. Bueno, pues mira, al final está usando el filo. Ese filo se lo regaló María de Survival Base Camp. Gracias, María. ¿Cómo es? Buenísimo. Vamos, es flama. Corta hasta el aire. Corta, vamos. Y aquí estamos preparándonos para irnos al río, porque a estas horas aquí no se puede estar, ¿eh? Aquí a estas horas, aunque esté el ventilador, pero aquí a estas horas no se puede estar. Sin que nada, nos vamos. Esto es el río Guadalquivir. A escasos kilómetros de su nacimiento, bueno. Y a estas horas, que son las cuatro o cuatro y media, el único sitio donde se puede estar es aquí, mi tío. Ponemos la silla ahí. Esto lo hace la gente aquí. Y allí hay incluso tirolinas se llaman. Cuerdas con palos y la gente se tira. Ahí están los niños. Y a estas se nos han olvidado los manguitos. Aquí no pasa nada, pero claro, tampoco nos podemos meter en sitio un mundo. Y el sitio es una pasada, ¿eh? Es chulísimo. Esto es el Guadalquivir. Más limpio no puede estar, ¿eh? Es chulísimo. Pues nada, ya nos vamos a ir, ya está cayendo la tarde y bueno, mira cómo se ha maquillado. Esto es lo que tiene que aquí, a estas horas no se puede hacer nada. Tienes que estar metido en el río, que no te va a poner a andar monte a las cinco de la tarde, ¿no? Así que nada, que ya después nos vemos por la noche. Oye, esto sí te gusta, ¿no? ¿No es la playa? Bueno. Sí te gusta, sí te gusta. Esto no, esto no, aquí no hace calor ahora mismo ni nada. ¿Qué es esta flama? Está pasable, está pasable. ¿Es mentira? Está pasable. ¿Ves? ¿Llega o no, nene? Sí, no tiene frío, ¿verdad? ¿Qué? ¡Mamá! Mamá, 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 mamá. ¿Qué te pasa? No te preocupes. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Ahí. Venga, tírate. ¡Mamá! 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 ¡Me lo voy a matar! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Mamá! ¡Venga, changes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué chulo, Iván! A ver. ¡Mamá! 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 ¡Guentます! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Me lo digo! A ver. ¡Ay! Bueno amigos, pues nada, ya me he duchado, está mi mujer duchando a los niños y demás y digo, voy a aprovechar, he cogido camino del nacimiento del Guadalquivir, por cierto estamos en la sierra de Cazorla Segura y Las Villas, ciclista, que estamos en la sierra de Cazorla Segura y Las Villas, lo pondré en el título pero es que hasta ahora no había dicho nada, y bueno me voy a disponer a poner la cámara de fototrampeo, voy a buscar un sitio seguro en el mismo Guadalquivir, recién nacido, estoy a unos 1100 metros de altitud por aquí, y aquí puedo grabar una fauna bastante amplia, desde cabra monté hasta ciervo, gamos, jabalí, nutria, tejón, garduña, jineta, zorro por supuesto, avifauna, rapaces, mucha, y bueno a ver si hay suerte, la voy a poner cerca del río, normalmente por los ríos, por los causos de agua, los ríos donde más fauna se graba, y a ver si tengo suerte, obviamente por ahí, a ver si tenemos suerte, es un sitio bastante, bastante recondito, no quiero que me quiten la cámara, vale, a ver si puedo bajar por aquí. Gracias. 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 ¡Uña! Esto no es serio, ¿eh? Esto no es serio por un camping, ¿eh? Mira, mire, 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 un jabalín, y un gamo. Mira, a los dos juntos. Mi padre dijo que esa noche, sí, el jabalí había aliendo la caja. Yo creo que es en la sierra, yo he estado en muchas montañas de España, en Andalucía, y es el parque natural donde más animales hay, o por lo menos donde más avistamiento de animales salvajes hay. A ver si después más tarde bajan. Zorros también bajan algunas veces, a ver si los vemos. Buenos días, me he levantado al servicio, se va a las 8 y he pasado más frío que un perrito chico, me he metido en la cama otra vez acurrucado del frío que he pasado por la mañana, en sudadera y todo. Bueno, vamos a desayunar y emprendemos la marcha. Todavía no sabemos dónde vamos a ir hoy, vamos a ver. Vamos a otro sitio de baño, un sitio chulísimo, en el mismo río Guadalquiví pero un poco más para abajo. Vamos Lío, ¿vale? Ya me he pegado la primera hostia, al venir con la niña me la he pegado pero bien, que ahora van a intentar meterse yo también. Aquí ya estuve yo el año pasado que me tiré de aquella piedra, no sé si se acordará ahí. Es chulísimo. Esto es el Guadalquiví también. Para que conozca la zona, esto es un pelín antes de arroyo frío, viniendo de Cazorla. Chulísimo. ¿No te vas a meter o qué? No. Aquí lo malo de esto es que en pleno agosto esto está empetado. Nena, tírate que te grabe. Esto está empetado en agosto, lo malo. Por lo demás es perfecto. Es perfecto, es chulísimo. Está helada. Es frío, ¿no? Está helada. Para mí esto es un paraíso. Es verdad que es un poquito difícil llegar, pero bueno, hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente por aquí, ¿no? Que... Para mí esto es un paraíso. Es difícil, pero vamos, tampoco es que sea, cuando llega con la niña no será tan difícil. Ya nos vamos a ir. Me voy a pegar un bañito más. Nos vamos a ir, vamos a comer un bar que hay un poquito más para adelante. Bien, ahora lo enseño. Me voy a pegar un bañito. El último está el agua a flama, de verdad. Mira que a mí el agua fría no me gusta. Pero hoy está. Uhhh, culo. Me vas a invitar a comer, ¿no? ¿Me vas a invitar a comer? Sí. A ver si me levanta arcana, ¿no? con el culo ese no porque está arcana de capa caída bueno vamos a comer no nos hemos venido aquí al bar de los jabalí se llama ya también vinimos el año pasado pero está muy bien la verdad y bajan jabalí todas las noches y en la tonta se ha pedido una trucha vida una trucha se ha pedido la tonta yo me pedió pechuga de pollo con patata frita y huevo dice dice porque aquí lo típico es la trucha pero yo prefiero esto la verdad otra cosa me dice que es como ir a galicia no pedí marisco claro pero ella va y pide calamares calamares son muy típicos de la sierra de cazorla claro claro mi hermana pero los calamares son muy típicos de la sierra de cazorla bueno dejo vamos a comer muchos dirán esto no es bueno pero es que están acostumbrados a entrar en el campi bueno amigos pues me había escapado un poquito estoy en el camping y voy a dar una vueltecita yo solo estoy un poquito harto ya de niños qué pasa por aquí voy a buscar un sitio para evadirme aunque hace un ratito bueno señores ya busca un rinconcito un poquito más apartado del camping de hecho se escuchan las voces estoy cruzando el río unos 200 metros y os voy a enseñar así rapidito rapidito que me están esperando para comer y demás y tampoco me puedo despistar mucho lo que me traigo de herramientas vale y bueno el día el día antes de venir me mentira la misma mañana allí es por ayer por la mañana cuando me venía a las 8 de la mañana estuve por lo menos media hora de liberando el filo metí uno lo saqué metí otro lo volví a sacar metido otro después metí el primero mi mujer me dijo que soy soy mongol con tanta tontería con los cuchillos pero bueno son obsesiones que me entran digo bueno pero si para cortar tres palos cualquiera de los que tengo me vale no sé si no sabía si no sabía si no sabía si no sabía si un plano en fin al final después de darle muchas vueltas opté por este por el j y v word lore es un escandy puro de unos 10 a 11 centímetros no es muy pesado tiene su cordoncito y bueno y lo que le voy a utilizar para cortar maderita para ser tonto como siempre como siempre y ya veis que este cuchillo corta muy muy bien como va estoy poniendo perdida la mochila va muy bien ahora a ver si busco un palo antes de que no seca y me hago un bastoncito por si alguna algún tipo de ruta para llevarlo y como como va eh a mí cada día me gustan más los escandys porque bueno lo dicho más de una vez también que los filos están para cortar sobre todo para cortar que tenga un buen corte otra cosa es que te vayas de supervivencia por ahí necesites un cuchillo más polivalente que valga para todo pero bueno en este caso que no me va a valer de nada de nada pero bueno yo me lo he traído no me pesa he echado este pequeño asha flores corte esto es un regalo de a mi amigo álex de álex perera el canal álex perera mi hermano más que amigos ya mi hermano está claro bueno esto es un cañonazo un flores corte el jauregui no me lo traigo porque es muy grande y bueno y esto para desfrazar un poco de madera si me vengo a asha un ratito a ser tonto cortando palos como como se rió uno hace poco nunca en un comentario me dijo que voy al monte porque yo lo dije voy al monte a procesar madera pues sí la verdad que sí porque no no es malo y bueno no está mal ese asha no está nada de mal pequeñito versátil y bueno y también me lo ha acompañado de esto una sierra por si quiero cortar para ser batonés para lo que sea ya sé que vengo de camping de campao de eso que no vengo de vivac ni de supervivencia ya lo sé soy el primero que lo sé pero bueno a mí me gusta llevar mi mochila y para echar ratito aparte he echado dos o tres linternas la batón esta de olay echado dos o tres las que me dieron siempre lo enseño pero bueno un poquito de cuerda para nada yo no voy a montar tiendas ni nada y poco más así que nada yo aquí yo disfruto con esto muchos dirán en esta nota que se va un campado de eso y se lleva un cuchillo un asha bueno si es para esto para estos ratitos para estos ratitos de nada esta horita que me voy a pegar aquí a lo mejor una horita media horita larga que me voy a me salgo del camping y me despejo un poquito por cierto justamente al cruzar se me ha cruzado una piara de jabalí ahora mismo ahora mismo todas las noches bajan ciervos aquí el camping todas las noches jabalí zorro lo que no he visto todavía los días que me quedan tenemos que ir a varios sitios más de baño muchos diréis que el vídeo que estoy subiendo no es de búsqueda bueno si lo he dicho más de una vez en verano yo suelo subir las vacaciones si es en monte mejor si me voy a un hotel que no me voy pero si me fueron hotel obviamente no le va a grabar pero esto sí es relacionado con el búsqueda esto es el montaña camping aunque se ha acampado de ese pero bueno camping que estamos en muchos sitios de baño sí es verdad que lo que enseñó en la familia bañándonos también es verdad por eso me gusta evadirme un ratito aquí con mi cuchillito y demás y con mi hacha y que nada que os dejo que voy para allá que ya me van a estar llamando mientras estáis grabando el móvil no me puede ir a nadie tiene un sistema que el móvil ni llama ni recibo whatsapp ni llamada ni nada sin que se esperen un ratito que me gustan los scandi de verdad a ver si este palo está bien creo yo este está bien voy a trinco un palito si no es este otro a ver si me hago un bastoncito vale que seguimos que me estoy poniendo yo más pesado que el cuño de rocky venga vámonos y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Resinosa total! ¡Gracias! 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 ¡Aahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy sudando! ¡Esta me la llevo! Yo lo apago, hoy salsichia para los niños Hoy tenemos ruta nocturna Organizada por el camping Hoy vamos a usar las linternas ¿Que si? ¿Vas a usar las linternas? Hombre, a hierro Apaga esto que lo deja encendido Esto es para la ruta nocturna Me parece a mi que no vamos a ver muchos animales Va a ser difícil Señores, venimos de una ruta nocturna Nena, alumbra tú también Íbamos por lo menos 200, bueno 200 no, soy un exagerado 100 personas por lo menos Son 3 kilómetros y 3 kilómetros son 6 ¿Dónde nene? ¿Dónde hay? No lo veo Ahí está Míralo Ah mira, es verdad Allí, ¿no? Bueno, venga, vámonos para adelante Vámonos Bueno La ruta eran 4 kilómetros creo que eran 2 y 2 3 de ida No, 3 de ida no Y bueno, al venir para acá nos hemos adelantado Porque esta la traigo dormía encima Cuidado Estamos en el puente de la herrería Esto está muy alto Esto nos lo arreglaron A ver Esto está muy alto Este es el puente, ¿no? Mira, qué guapo Mira qué guapada Esto, señor, me voy a tirar yo Esto no lo van a... Me mira quedando aquí, ¿no? Venga, vámonos Vámonos Mamá, esto es un montilla de soya Y entonces no lo arreglaron Y ahí sí A ver si vemos alguna ni mamá Esto aquí está una lata ¿Qué? Señores Esta mañana Aquí me quedo con mi cubata Con mi ola ahí Porque hay jabalí y siervo por ahí Con mi ranger gris Y nada, voy a compartir Con los jabalí, con los gamos El cubatita Que seguimos mañana, ¿vale? Venga Buenos días Bueno, empezamos la jornada Vamos a desayunar El pan ahí No es un tostador Es una plancha, pero bueno Y empezamos la jornada Hoy he dormido flama ¿Qué quieres? Bueno, pues yo he dormido solo ¿Por qué? Bueno, porque la niña se acostó contigo Bueno, pues eso es cosa tuya Mentira A ver cómo me dormido flama Pues cuando tú quieras Pero las hermanas sí Estamos en el puente de la herrería Donde vinimos anoche La ruta nocturna Donde Donde hicimos la ruta nocturna Con la gente del camping Es chulísimo Es chulísimo ¿Tiene roto por atrás eso? ¿Tiene roto? ¿Tiene roto entero? Madre mía Vamos para abajo Amigos y amigas Miren qué maravilla de sitio Mira qué bonito Es que es verdad que está fría Aquí está helada De ese puente Cuenta la leyenda Que Isabel la Católica Iba para Granada Y bueno Los musulmanes iban detrás de ellos Por lo visto en una noche Mandó al ejército A construir este puente Porque había crecida del río Muy típico de los reyes No trabaja ellos Y que trabajen los demás Ella dormía de mientras Y bueno Dicen que por eso Y que cambiaron Las herraduras a los caballos Las pusieron al revés Para que crean los musulmanes Que iban para el otro camino Y bueno Esa es una de las historias Y la otra historia Es que aquí había Una herrería antiguamente Había una herrería muy cerca Y los lugareños de Cazola Dicen que es por eso Hay dos historias Ahora quedarse con la que queráis Eso no nos explica Yo ya lo sabía Pero nos lo explicaron ayer En la ruta nocturna Y el sitio es ideal Pero está muy lleno de gente Claro Es chulísimo Oye ¿Te va a bañar o no te va a bañar? Venga que yo te voy a tirarte Me da igual Carajo Del tirón No, no Al final se está portando bien 20 segundos No, pero lo pasas muy mal Los 20 segundos peores de tu vida Que al final se está Que se está portando bien Porque bueno Al final se está Una semana en la sierra Que a ella le gusta más la playa Pero bueno Al final se está portando bien No, de Sevilla Ahora lo mía a Cali Después No como esto Tírate ya No te tira, ¿no? No, te va a tirar Fuera Ahora me tiro yo Señora, que ya no os voy a molestar más Ya estoy muy pesado en el agua Habéis visto ya No sé cuántas escenas de agua Pero bueno Voy a hacer mi picadito ahí De rigor Y nada Es que está el agua demasiado fría Demasiado, demasiado Mira que bonito Pero está muy fría Me voy a intentar tirar Lo voy a hacer por ustedes Si no se va a tirar Juan Pardo Vámonos Demasiado ya Esto es el almuerzo de hoy Estamos quedados Estamos quedados Porque nos atorzó aquí Y esta es la hora mala Las tres Tres y media de la tarde Es la hora mala Nos hemos puesto allí en una sombra Y estamos quedados Esta de mala hostia Vamos a comer Es filetito Después seguimos Después tenemos ruta con el Koshi Amigos Vamos camino de la parte más alta del parque De los campos de Hernán Perea Lo que pasa Obviamente no vamos a llegar Son las ocho y media Más o menos de la tarde Y esto lo suelo hacer Cojo el coche Para ver si vemos fauna Que normalmente hasta ahora Es la mejor para ver fauna Nos metemos en una parte Que normalmente se ve fauna A lo mejor me dejan por mentiroso También es verdad Que para ver fauna Está el camping Que bajan ahí Pero quiero ver si veo Algún ejemplo Habla de macho monte O de O de Muflón El Muflón Así que nada Seguidme ¿Vale? ¿Los veis? Mira Mira, mira todos los que van Cuántos van Mira, mira Son grandes Son gamos Que el otro día dije El otro día digo Sí, el otro día Que eran de Córcega Y de Cerdeña No, esos son los Muflones Los gamos son introducidos Pero son de aquí de España Creo Son reintroducidos hace muchos años O reintroducidos No lo sé Que ya estaban antes Los de Córcega Y Cerdeña Son los Muflones Que a ver si vemos algunos Es más difícil Sí, sí Los machos adultos Sí Allá van Son hembras O chiquititos Niña Tú ya ni te bajas Del coche A ti te digo Allá los siervos Qué sitio más guapo Esto se llama Las navas del espino Estamos a 1500 y pico metros De altitud Estamos altos Bastante altos Y de aquí se llega A la nava de San Pedro Que es un pequeño Poblado Bueno Poblado Son casas sueltas Estamos accediendo Como he dicho antes A la parte más alta del parque A los campos de Enlamperea Pero también he dicho No, vamos a llegar Porque si no me matan Niña ¿Qué? Hacemos un vivá ahí En esa casa de ahí Y ahora vamos Un vivá conmigo ahí Sin niño ni nada Los dos solo ahí Es imposible Bueno Con nada Vámonos El coche Esto es una paliza Para el coche gorda Pero bueno Qué sitio más bonito Me encanta Bien amigo Lo que nos encontramos Aquí en la En el camino Me ha sorprendido Ha salido de la nada Está prohibido Darle de comer Así que no le vamos A dar de comer Está prohibido Porque está prohibido Porque está prohibido Porque así Dicen que se le Que si lo alimenta El humano Después cuando no hay Humanos No cazan Y no pueden Susistir Qué bonito Bueno Seguimos el camino Este mirador Vemos Lo que es la nava De San Pedro Esto es una Una pequeña Llanura Que hay en altura Está a 1300 metros Aproximadamente Que es aquella de allí Lo que veis aquí Esto Rodeado de montañas Totalmente Por aquí cerca Está Hay Hay un sitio Donde crían en cautividad El quebrantahueso El quebrantahueso Es un ave rapaz Que siempre Ha habitado Las sierras de Casor La segura de las villas Se extinguió Y lo han vuelto A reintroducir Y con esta labor Pues Cada día Es más numeroso aquí Llegó A Incluso A extinguirse totalmente Sí Es un Un ave Que Despeña los huesos Para sacar De dentro El alimento Del tuétano Este sitio Es precioso Hace viento Por aquí Ya está siendo Más fresquito Son las 9 Más o menos Y esto Se puede decir Que es el corazón Del parque Natural También tengo que decir Que yo siempre Vengo a esta parte Que el parque natural Es muy grande Para la parte de segura De la sierra Y demás La parte norte Pero claro Yo siempre Toda la vida He venido para esta parte Que para mí La parte sur Es la que más me gusta Del parque No la sur total Que es un poco más Paposo halcón Y eso no es un poquito Más desértica Esta parte Sobre todo Esta es la buena Toda esta parte Y es chulísima ¿Qué estáis haciendo? ¿Nos vamos a la nava san pedro? Ahí abajo Ahí ahí Nos volvemos Son Ignacio Estáis al lado Que sí Que sí Nos quedamos Nos quedamos Tú estás mamando Con esto Yo tendré que mamar Yo con la playa A tomar Por saco Venga Seguimos Nos vamos a sorprender Mire Al final se va Cuántos hay Vamos a verlo De cerca Vamos a acercarnos Un poquito más Mira nene Nena mira Que se van todos Ahí hay machos ya A ver Pero no tienen mucho miedo Hay unos cuantos Con las palas Son gamos Son gamos Grandísimos Bueno Vamos a comer ¿Vale? Nosotros vamos a hacer Un revuerto De huevo Con seta Los niños Bocata Y ella como me mira Vamos a comer Bueno amigos Hoy tenemos seta Con huevo Vamos a echar la seta Antes para hacerse Para que se hagan Porque si no Vamos a cortarla aquí dentro No me hagas No me hagas cosas De esas que haces tú En el campo De echar las cosas En el suelo Ni que toque nada Mira que pasa Venga Ya está tardando Hecha tres por lo menos ¿Eh niña? Sí ¿Revuelto quieres? Hombre claro No, no Revuelto a mi hermana ¿Cómo va a ser cuajado? Pues ese huevo ahí solo Con la seta Sí No Huevo solo como El cocinilla Al final soy mejor que tú Más cocinilla que tú Eso está claro Sí Muévelo No me das salando Esta es la tuya ¿Cómo va la cosa? Está bien, está bien ¿Qué? Mamá Sí Claro Hombre ¿Qué mejor que yo como? Con el cocinante No ¿Se lo cree ella? A ver qué me hace A ver qué me saca ¿Ya no te acuerdas El bacon crudo Que te comiste? Sí Una vez Mato a un gato Me dicen mata gato Claro Bueno A ver A ver qué nos queda Dale papá ¿Cómo está niña? Está bueno Está bueno ¿Está bueno de verdad? Voy a probar ahora Qué bonito está esto Iluminado todo Te escucho Yo sí te escucho Bien señores Esto para mí es El paraíso Yo aquí Sentadito Un ciervo Viniendo a comer Mi cubatita al lado Perfecto Amigo Que hay uno Que es más pesado Que el cuñado de Rocky Bien Una manzana Se va a comer ahora Buenos días Amigos y amigas Hoy vamos a buscar Otra cosa Pero miren El camino Como es Me han dicho Que no es muy largo Pero empinado Y inclinado Al máximo Así que Vamos a ver Qué nos encontramos ¿Vale? El cuarto día estamos Nos queda hoy Y mañana Amigos ya hemos llegado Miren qué preciosidad El mismo Guadalquivir Miren qué bonito Ahora me voy a tirar De allí Me encanta este sitio De verdad Me encanta Y me queda por ir A otra cosa mañana A otra cosa mañana Me voy a aprovechar Son posas Que van salvando Un desnivel De por lo menos 300-400 metros En muy poco espacio Esto empieza En la cerrada Utrero Se llama Y termina abajo En Arroyo Frío Ya os digo Son 4-5 posas Que son preciosas Cuál más bonita A esta Un pelín más difícil De llegar Pero bueno También se puede llegar De hecho Estamos con la niña Como la del otro día Miren qué preciosidad Contra más para arriba Se va uno más chulo Lástima que esté A contraluz Pero es la mejor hora Para venir para acá Pero para los vídeos Pelín peor Porque está a contraluz Pero bueno Creo que sale bien Así y todo sale bien Las paredes verticales Que hay arriba Otra piscinita aquí Pero la niña La chica Nos está dando Las de Caín No nos dejan Se quiere ir Está llorando Y así es imposible Mira La veis allí Mira esa Allí Mira nena allí Mira lo hondo Que está esa de ahí Cuidadito Y va Voy para arriba Nena Espérate Estoy disfrutando Como un cochino Como un niño chico Vamos Mira en esta posa Como es Voy para allá Voy para allá Ya te digo nena Está lleno Esto está lleno De pozas Es chulo Mira Mira el color Que tiene el agua No se termina Hay más aún Sí Ten cuidadito Vamos a grabar Vamos a grabar por aquí Estoy metido hasta Casi hasta el cuello Es que dicen que este móvil acuático Pero yo no me fío un pelo A ver si me voy a quedar sin vídeo Sin móvil Sin todo Nos encontramos más poza Os digo de verdad Venid para acá Porque merece la pena Eso sí No vengáis con bebés Con niños chicos No Pero con niños de esta edad Vamos Miren qué maravilla Es que no me canso de decirlo Es que me encanta Arianna Cuidadito Bueno pues hasta aquí llegó Porque se puede seguir más para arriba Pero ya tienes que llevar equipo Para eso Hasta aquí hemos llegado creo yo La niña lo está flipando Están flipándolo de verdad Aquí parece ser que ya no se puede seguir para arriba Tírate ya mi alma Tírate Qué pena que aquí mi mujer no ha podido subir A esta parte porque Porque le iba a encantar No le gustan una foto Pero chulo que es Miren Llega mucho piel Ahí cubre Métete Métete para allá ¿Para ir para allá? Sí Métete Que no Yo es que estoy con el móvil Si no me metía Vamos que me voy a meter ahora Y me dejáis a mí afuera Qué chulo Papá yo creo que Sí Yo creo que se puede subir Nosotros ahora no vamos a subir Hasta aquí llegó la aventura Sí Subir se puede Si aquí hay Hacen rafting Se llama creo Y van bajándolo entero Con el equipo Con neopreno Y con casco Y demás Nosotros demasiado Que hemos llegado aquí Hoy teníamos comida en el camping Pero Esta mujer no quiere comer en el camping Se me ha dicho Parvada otra vez Este es el vader en camping Que está muy bien Los niños han pedido pizza Mi mujer ha pedido Con chuletas de ciervo ¿No niña? Mi hija Tallarines a la carbonara Y yo voy a probar hoy La trucha esta Tiene buena pinta Vamos a ver Qué tal está No va a ser todo el día camping Y todo el día Tortilla francesa Algún día hay que Darse el lujo Me he venido al nacimiento De Guadalquipi Voy camino de él Con los tres niños He dejado mi mujer allí Está con el Con el wifi y eso Iba a coger wifi Y cobertura La parte del bar Están esperando comida Pero bueno Ponen que no se puede comer Me da pena Porque a mí me gusta Echarle de comer Pero si ponen que no se puede Otros años lo he hecho Pero bueno Ya ponen los carteles Y lo voy a respetar Me da mucho coraje Porque a mí me gusta Echarle salsillas Me gusta echarle cosas Pero bueno No creo que se muera de hambre Ni mucho menos Mira qué bonito Mira ten cuidado Que tú no sabes Cómo va a reaccionar Qué chulo Vamos a dar una vuelta Por aquí Y ahí viene otro Mira, mira, mira ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? No, no, no Ariadna Eso no Y no vayas conmigo Por fin grabo Muflones No nena No te bajes Por favor Mira, mira Son muflones Pequeñitos Esta parte más alta Aquí estamos ya A unos 1300 metros De altitud Y los muflones Y las cabras montesas Están más altos Qué pequeños Sí, hay un 800 Si, pero no tienen Sí, son muflones pequeños Muflones Muflones Estamos en el nacimiento Del Guadalquibí Ahí abajo nace Pero bueno Como está seco Ni me voy a bajar Y aparte Creo que lo he enseñado Otros años Voy a parar ahí En las cañadas de la Fuente Un área recreativa Que hay Un banquito Con mis niños Un ratito Y de vuelta Estamos en la cañada De la Fuente A 1350 metros Del Titu Donde nace El río más grande De Andalucía Es un área recreativa ¿Lo veis? Voy a dar una vuertecita Con los tres por aquí A ver si A ver si se tranquilizan Un poco Que vienen nerviosos En el coche Y bueno Voy a dar una vuelta Con ellos Por aquí A ver si vemos animales En el trayecto De 10 kilómetros Que hay Desde el camping Aquí Hemos visto ¿Cuántos eran, nena? ¿Qué? Cuatro Muflones ¿No? Tres Muflones Cinco zorros Y un gamo Y un gamo Que veáis La fauna Que hay aquí Están variadas Está pendiente De la familia Que está comiendo A ver si Dejan resto ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Está ahí Esperando A si le dan algo ¿Ustedes se creen Que yo así Puedo grabar un vídeo? Yo así no puedo hacer nada Ni vídeo ni nada A ti ni te gustan Los animales Ni nada Tú solo A dar por saco ¿A ti te gustan Los animales? Sí Sí, claro Ya Ya ¿A ti te gusta No dejarme vivir A mí ni a mamá? A vivir A vivir No me digan Que esto no es una maravilla Mira, mira, mira Mira como el otro Es el de antes Claro Como el del otro de ayer Aquí Ah, que está ahí Mira, mira Mira, mira Sí, yo tengo aquí un cachito Esto es el espectáculo Del camping Mira como están Estos gente Con nosotros se ha pasado Un jabalí Ayer pasaron Le dimos de comer Con la mano Los jabalí Sí A los siervos Sí A los jabalí Hay que tener cuidado Es que es una china De menos Normal Este es pequeñito Ay, Dios Como se escantille mucho El dueño del campado Este se mete dentro Está al lado mía Han perdido el miedo Total Buenos días Vamos a intentar ser Parte de la ruta Herbolosa Que me parece a mí Que nos vamos a dar la vuelta Porque es que Con la niña arriba Con el show que hace Vamos a intentarlo Por lo menos Llegar a la cerrada del día Que no Nos quedamos aquí En la parte de baño Que vamos Estamos a gusto Voy a intentarlo Venga Vámonos para adelante Con nada Señores Que lo dejamos Para otra vez Porque es que Me han dicho Que hay hora y media Hasta llegar a la cerrada del día Con lo cual Bañazo ahí al principio En las posas que hay Y eso Y bueno Otro día será Está muy lejos Para ir con la niña Aquí Amigos Estamos en Herbolosa Allí hay una cascada Más para arriba Y la gente se tira Desde el terraplén Pero miren Cómo está esto De personas Esto está atestado Y aparte Es muy irregular Para los niños Aquí no podemos Estar con la niña Mucho tiempo La parte es muy bonita La parte es preciosa Están los peces ahí ¿Lo veis? Para tirarse Pero ya te digo Para niños chicos No, aquí no se puede Estar con niños Muchísima gente aquí Vamos a dar un bañito Y creo que nos vamos a ir Yo tirarme una vez Me voy a tirar Por allí ¿Qué no quiere? Es que está helada Mira los peces Nena Mira los peces Muy bonito La voy a coger Última tarde aquí Por la noche Antes de despedirme Y bueno Ahora vamos a Vamos a ver Lo que Lo que ha dado De si la cámara ¿Vale? Venga Bueno La cámara está Nadie me la ha quitado Así que vamos a revisarla Señores Yo no digo si he grabado algo o no O es que no he grabado nada ¿Vale? Venga Amigo Amigo Pues nada Aquí despido el vídeo Queda esta noche Pero bueno Es para nada Porque es una noche más Total Bajará el albalí Comeremos lo de siempre ¿Qué pasa? Que mire lo que le pasa a mi mujer Ahí en el boloso En este último río Que hemos estado Ha tenido una caída Se ha resbalado en una piedra Al apoyar la mano Se ha destrozado el dedo meñique ¿El meñique? Sí El meñique Hay que ponerle clavos Hemos tenido que ir al centro de salud De Cotorrillo De ahí en la ambulancia Porque otra cosa Estábamos en un acceso muy difícil Y se ha desmayado Se ha desmayado Se ha pegado un porrazo En fin Mira la boca Ya está bien Y por dentro Más que nada es por dentro Se ha desmayado La verdina resbala mucho Y sobre todo los niños Estos sitios son muy bonitos Son muy bonitos Pero también son muy peligrosos Sin crearlas Que espero que os haya gustado el vídeo Unas vacaciones preciosas Lástima que acabe sin Pero bueno No pasa nada Mi mujer está bien Está perfecta Y nada Está perfecta Sin problema ninguno Un millón de gracias por seguirme Un saludo Hasta luego